Muy felices de haber recorrido toda la provincia y compartido todos los proyectos reales, los proyectos que pudieron subir al escenario en toda la provincia fueron 375 de los tres niveles. Desde niños de 3 años a niños de 18, también teníamos que destacar 24, para eso hubo una comisión evaluadora encargada de esta tan difícil tarea porque no ha sido nada fácil, porque cada proyecto ha sido maravilloso, nos han sorprendido, la puntanidad, flor de piel. Entonces esos 24 proyectos de toda la provincia están reunidos para los responsables para interiorizarse e informarse sobre el viaje a Buenos Aires, que es uno de los premios, que tiene un aspecto cultural y un aspecto también recreativo. Es una experiencia muy linda, el año pasado la pudimos llevar a cabo con casi 500 participantes, esperamos que este año también. También vamos a hacer como el cierre de premiación y es el día 9 en la explanada de Terraza del Portezuelo, a las 18 y 30 horas nos estamos reuniendo a las delegaciones para salir a las 19. Desde allí serán más de 10 colectivos que vamos a estar viajando a la ciudad de Buenos Aires. Y el día 5, para los proyectos de muestra, que fueron los de nivel inicial, cada institución va a recibir un incentivo y los certificados correspondientes. Estoy hablando algo así como 112 premios. Tenemos un gran desafío que es plasmar todos estos proyectos en un libro, revista, en alguna publicación, que este año pudimos hacer una publicación bellísima con solo algunos destacados de la edición 2017. El gran desafío de este año es poder volcar todos los proyectos con una trama literaria en esta publicación y tener una galería audiovisual donde se puedan compartir cada uno de estos proyectos que han sido maravillosos y tomar todas las inquietudes, tanto de los niños como de los adultos, para proyectar una edición innovadora.